El líder estatal del PRI, Eduardo Almaguer, negó que su partido esté detrás de las grabaciones, lonas y volantes en contra del candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura, Enrique Alfaro, a quien denunció este jueves ante el Instituto Electoral por difamación y calumnias. El PRI no hace guerra sucia, nunca la ha hecho, no la va a hacer, no necesita hacerla y tampoco la conocemos. Lo que sí afirmo es que el señor político Enrique Alfaro se ha convertido en el personero del gobernador Emilio González Márquez y de su equipo cercano, Herbert Taylor, y su operador Diego Munraz.